Mónica, ¿cómo valora la reacción del ejército de Nicaragua y la del régimen ante la muerte de Humberto Ortega? Por mucho tiempo ellos no admitieron que estaba hospitalizado y mucho menos que estaba bajo arresto domiciliario. Como dijo el propio Humberto Ortega, Avilés y esa jefatura del ejército son unos cobardes porque así como no le rindieron a Hugo Torres los honores correspondientes, tampoco lo están haciendo con el caso de Humberto Ortega. Me parece que es una vergüenza dado que Humberto es fundador de ese ejército, promotor de la profesionalización y es parte fundamental como general de ejército y jefe de esa institución durante mucho tiempo. Con él pues son unos cobardes. Se contradicen y muestran la demagogia con la que están acostumbrados a hablar. Daniel Ortega acusó a su hermano de ser traidor a la patria y además dijo que había vendido su alma al demonio y ahora le salen levantando toda la historia, ocultando las condiciones y las circunstancias de su muerte porque él muere como un prisionero político. Antes de la imposición de casa por cárcel, usted habló con Humberto Ortega. ¿De qué hablaron y qué le dijo sobre su relación con su hermano y con Rosario Murillo? La llamada de Humberto Ortega se dio en el marco de una expectativa que él había atesorado, creo yo, de que se pudieran abrir o se pudieran tender puentes entre el gobierno de Ortega y sectores de la oposición y él obviamente quería saber nuestros puntos de vista, nuestras consideraciones. El planteamiento de Humberto era un planteamiento de entendimiento entre los nicaragüenses, razón por la que la sanción contra él se vuelve todavía más absurda y cruel, porque él ni siquiera es que estaba plegado a los planteamientos de la oposición o de la disidencia sandinista. Él estaba tratando de crear espacios para el entendimiento y ese era el propósito de la plática. Entonces él creía que, eso es lo que yo termino de analizar, que el hecho de que Daniel Ortega lo hubiera escuchado o lo hubiera visitado en la crisis que había tenido entre diciembre y enero de este año, le permitiría a él influir para que Ortega abriera espacios de diálogo, pero también para que entendiera, como lo dijo públicamente y nos lo dijo en esa conversación, de que estar pensando en una sucesión en Rosario Murillo o en los hijos era una locura. Confidencial reveló un audio de Humberto Ortega en el que denunció el 9 de junio de 2024 el régimen de arresto domiciliario por razones políticas y también su condición precaria de salud. ¿Qué relevancia tiene esta publicación post-mortem? ¿Qué deja en esta denuncia pública ahora de Humberto Ortega? Vos podés estar en desacuerdo con un montón de cosas de Humberto Ortega, podés tener diferentes enfoques, diferentes puntos de vista, pero no podés dejar de reconocer que él decidió correr los riesgos de su postura cuando él da esas declaraciones en primer lugar y en segundo lugar cuando hace esa denuncia rompiendo el aislamiento a que no quería someter el régimen. Es una denuncia valiente y muestra una decisión de realmente de ser consecuente con lo que él estaba pensando y creo que por eso su conducta es una conducta que merece respeto y es muy digna. ¿Qué reacción cree que hubo en el Carmen a esa publicación después que oficialmente han publicado todos los reconocimientos al papel de Humberto en la revolución del 79? Ya los Ortega y Murillo son unas personas desvergonzadas. Han llegado a unos extremos de actuar sin el más mínimo escrúpulo que yo creo que todo lo hacen girar alrededor nada más de su propósito de defender el poder y atornillarse y seguir en él todos los años que los nicaragüenses se lo permitamos. Y todo lo miden en esa función. Debe de haber golpeado esa voz, pero también otras denuncias hacia adentro del ejército, hacia adentro de la policía, hacia adentro de las instituciones, a lo mejor incluso hasta dentro de la familia. Hay lazos de sangre, hay lazos de hermano, hay lazos de fraternidad. Debe haber golpeado. Lo que pasa es que los efectos no los vamos a poder medir a lo inmediato. En este momento ellos están trabajando todas las estrategias para tratar de hacer control de daño. Haber sacado ese audio es muy fuerte, porque desdice totalmente toda la hipocresía con la que están tratando de cerrar este capítulo. Y es tratando de presentarlo y reconocerlo por sus valores históricos. Y a la misma vez negándole los honores, a la misma vez reduciendo sus exequias a un acto absolutamente privado, tratando de ocultarle a su propia gente la crueldad y la maldad, porque todos esos actos lo que expresan es que Nicaragua está en manos de personas perversas, malvadas, que no son capaces ni siquiera de tener empatía y compasión, ni por su propia familia. El ejército no puede ignorar las condiciones en las que murió Humberto Ortega. ¿Qué impacto tiene sus declaraciones antes en la entrevista, por ejemplo, con Infobae? Luego ahora este audio también que se ha publicado en Confidencial. ¿Qué impacto tiene en esas declaraciones y su muerte en el ejército y en el mismo régimen? Querrámoslo o no, aunque Humberto ya no tenía ningún cargo político partidario, es una figura, es una figura no solo de carácter nacional, sino internacional. Y las posiciones de él no eran llamamientos a confrontación, no eran llamamientos a guerra, no eran llamamientos ni siquiera actos subversivos. Entonces esos llamados y esas declaraciones y la respuesta de Ortega y Murillo a esas declaraciones, yo creo que sí van a tener consecuencias a mediano plazo, ¿verdad? Creo que a corto plazo no la vamos a poder medir, pero sí son parte del proceso de descomposición interna que va a resultar en el derrumbe de esa dictadura como ha ocurrido con otras dictaduras en el mundo. ¿Qué le critican a Humberto Ortega? El servicio militar o las decisiones no fueron exclusivas o personalizadas de él, fueron decisiones colectivas que las asumimos, las tenemos que asumir colectivamente. Entonces su legado principal está vinculado a esa historia, a esa lucha, pero hay que decirlo, va también a incluirse en ese legado que cuando Ortega mostró claramente su talante dictatorial, que fue particularmente a partir de las masacres y de la represión brutal de 2018, aún con sus claros oscuros, Humberto Ortega mantuvo una posición de denuncia, se negó a considerar a los presos como terroristas, tuvo palabras positivas con la actitud del obispo Álvarez, condenó la muerte en prisión de Hugo Torres, reclamó que el ejército y particularmente Avilés se hubiera portado cobardemente en esa circunstancia, y finalmente fueron sus declaraciones en Infobae donde además cuestionó las posibilidades de una sucesión dinástica, las posibilidades de esa propuesta de Rosario Murillo de heredar el poder, y pagó las consecuencias porque estábamos enfrentados y estamos y seguimos enfrentados a una dictadura brutal, cerrada, que es la que explica que simplemente por dar esas declaraciones o expresar su opinión o su punto de vista, haya terminado prisionero y haya terminado como un muerto en prisión realmente, como un prisionero político que muere estando en esa condición por parte de la dictadura Ortega Murillo. ¡Gracias!